La queremos viva, los moscanos, la queremos viva, los moscanos, la queremos viva, los moscanos, la queremos viva. Carlos Francisco, Mercedes Bracho. Bueno, la situación es que mi hermana salió a partir del día primero de su casa, de Bonava, a las 10 y algo de la mañana, según me ha informado, donde ella tomó una guagua de Bonava hacia La Vega. Cuando llega ahí, por los videos, se dirige a la cooperativa de los maestros, de la cooperativa de los maestros, quiero indagar algo. En los videos de la cooperativa de los maestros hay algo que me parece sospechoso, un poquito extraño. Es como si ella la tuvieran, pareciera como si fuera que ella le dijera a una persona, cuando ella va a entrar a la puerta, le hace así, no sé a quién. Pero quisiera que la autoridad tuviera mucha cuenta con ese video, porque puede hacer que se pueda acartar algo sospechoso en esos videos. Aparte de eso, cuando ella sale de ahí, se dirige a la parada de Jaracoa. ¡Gracias!